Que el Nintendo Switch OLED llega a México, se trata de un nuevo portátil de Nintendo que llega antes de lo previsto, antes de lo esperado, ya la compañía Nintendo está dando esta sorpresa para todo el mercado mexicano, se trata de este nuevo Nintendo Switch que está llegando a nuestro país el modelo OLED, una versión que como su nombre lo indica se diferencia de sus contemporáneas de marca por incorporar una pantalla OLED de 7 pulgadas que resalta los colores que también otorga negros puros y un contraste importante a la hora de jugar, bueno Nintendo en un comunicado dijo que la empresa a partir de hoy ya deja ver a este miembro el más nuevo de la familia de los sistemas Nintendo aquí en el país ¿Qué le parece esta información? 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 Gracias por ver el video.